¿Qué es el tiempo, ese espacio de magia en donde uno tiene la posibilidad de materializar lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno quiere y verlo vuelto realidad? Uno no es lo que quiere o lo que desea, sino lo que puede lograr y con quien lo logra. El mayor reconocimiento que uno puede tener es ser uno mismo. Para mí ser Young Global Leader del World Economic Forum me compromete a ser un mejor ser humano, me compromete a ser un mejor mexicano con la gente que quiero, con la gente que amo, pero sobre todo con los más necesitados. Ayudar a los demás es lo que me apasiona. Y me compromete muchísimo a que esta gran fábrica de sueños que uno tiene en la cabeza, esta gran fábrica de ilusiones, siga teniendo sentido en la vida. Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de ser ese fabricador de sueños. Soy Simon Levy, soy Young Global Leader del World Economic Forum, soy miembro del Club Líderes del Futuro e invierto mi tiempo ayudando a la gente.